Recientemente Hypermist filtró a modo de rumor lo que podría ser un cambio en la forma de lootear en Apex Legends. Para quien no lo conoce, es simplemente un filtrador de Apex que comúnmente suele estar acertado en sus filtraciones. Comúnmente no hablo sobre este tipo de cosas, pero esta vez decidí traerlo porque, de ser real lo que dice, Apex cambiaría totalmente su forma de jugar. Si quieres enterarte por qué digo esto, pues quédate, porque el día de hoy veremos el posible gran cambio a lootear armas en Apex Legends. Toda esta información la puso Hypermist en una sola publicación en Apex, si quieres verla directamente les dejo el enlace en la descripción. Dicho esto, lo que menciona inicialmente es lo siguiente, las armas ya no aparecen en el suelo, supuestamente se agregará un sistema de preajustes de armas a lobby, que te permitirá configurar un conjunto de tus cargas deseadas antes de ingresar a una partida, lo que básicamente se resume en que vamos a ser más parecidos a Warzone. Además menciona lo siguiente, la carga seleccionada, es decir, el preset o el conjunto de armas que elegiste como tal el combo, se agregará al inventario al aterrizar en el mapa, sin accesorios. Las cargas se pueden cambiar durante la partida a través de replicadores, puedes elegir entre los múltiples ajustes preestablecidos de carga que hayas creado en el lobby. No se dice cuál es el límite por así decirlo, pero supongamos que por lo menos 5 presets deberían de estar. Y reitero, muy parecido al sistema de armas de Warzone, o en general de Call of Duty ya a día de hoy, al momento de mejorar las armas, que también es algo importante, menciona lo siguiente, la rareza del arma mejorará con el anillo, por ejemplo, el anillo 2 actualizará las armas a azul, el anillo 4 las actualizará a púrpura. Finalmente menciona otros dos cambios que, a mi parecer, son los más importantes de esta supuesta filtración. Cada leyenda recibe un conjunto de armas exclusivas que otorgarán ciertas ventajas a las leyendas mientras uses esas armas, por ejemplo, velocidad de recarga más rápida, velocidad de movimiento más rápida, etc. Y el uso de armas no exclusivas con una leyenda da como resultado una desventaja para esa leyenda o efectos negativos, lo que podría traducirse en que, si quieres usar cierta leyenda, solo podrás aprovecharla al máximo con ciertas armas. La publicación concluye con lo siguiente, esta información proviene de alguien que afirma haber realizado pruebas de juego recientemente, es posible que se implementen o no, ya que se dijo que el tema era solo una discusión. Con todo esto dicho, ¿qué podemos esperar? Bueno, vayamos punto por punto. Número 1, no más armas en el suelo y presets para cada quien. Si bien es cierto que la esencia de lootear armas en Apex Legends se ha mantenido durante toda la existencia del juego, sí han habido acercamientos a cambiar el cómo nosotros conseguimos las armas. Veanlo como la vez que introdujeron los crafters y cada día o semana, no recuerdo muy bien, ciertas armas no aparecían en el suelo, por lo cual si querías usarlas, tenías que ir directamente a craftearlas. Si el rumor es cierto, ahora desde un inicio tendrás las armas que tú quieras o los que tú establezcas en los presets. Si bien es cierto, esto mejorará muchos puntos como los con test, ya que ahora sí podrás caer a pelear directamente sin temor a no encontrar armas o que encuentres alguna que no es tan buena, como por ejemplo encontrar un rifle de cargas a pelea cuando tu enemigo tenga un Apex Keeper. Le quita esa esencia de aleatoriedad que todos los Paral Royale tienen, pero que parece cada vez quieren quitarlo para hacerlo un poco más balanceado. Otro punto positivo puede ser que ahora nos enfocaríamos en buscar solo el loot de curaciones, consumibles y tal vez granadas, lo cual nos quitaría un montón de tiempo en primeramente encontrar el arma que queremos y después encontrar sus accesorios, y más cuando son armas que dependen mucho de modificadores o de cargadores para que realmente sean buenas de usar. El problema que tengo es que no menciona nada sobre las balas, en el sentido de que no menciona si se va a cambiar o va a seguir el mismo sistema de looteo. Quiero pensar que eso seguiría igual. Otro punto positivo es que, debido a que ahora ya no se tendrá que ir buscando tu arma favorita durante el looteo del mapa, acelerará el ritmo de las partidas, haciéndolas más frenéticas y divertidas, lo cual es un punto positivo para todos los modos. Incluso para el competitivo, ahí no afectaría casi mucho por el hecho de que todos juegan de la misma manera, independientemente del loot que tengan. Entonces, pues básicamente este sería un punto que no afectaría a ningún jugador, algo muy positivo dentro de Apex Legends y su balanceo. Y hablando de competitivo, lo de poder craftear otros kits de armas me suena más a que está más enfocado para los competitivos, ya que dependiendo de la zona, es si vale la pena usar o no ciertas armas, pero realmente eso lo veo como un cambio de más que no afecta ni para bien ni para mal. Dicho esto, vamos con el punto número 2. ¿Cómo se va a mejorar las armas? Cuando hablo sobre que las armas subirán de nivel conforme cierra el anillo, no me atrae mucho. Siento yo que eso hace que la gente que nomás se quede campeando en un solo lugar, saldrá más beneficiada, ya que con simplemente estar ahí parado existiendo, mejorará sus armas automáticamente. Siento yo que debería ser relacionado con cómo tú subas tu Evo escudo, es decir, que si tú subes tu escudo a azul, tu arma se vuelve azul, y así con los demás escudos. Obvio, en el caso de que tú llegues a Evo rojo, ahí tal vez tendrían que hacer algo y que en vez de Mítica, tu arma se vuelva dorada o algo por el estilo, para balancear mejor. Teniendo en cuenta que ahorita, con el cambio de que a mitad de partida salen los Bins dorados, ya casi todos tienen al final de anillo armas full doradas. Entonces teniendo en cuenta que ya jugamos de esta manera, no habría gran diferencia en que ahora tengas armas doradas cuando llegues al Evo rojo. Y, aunado a esto, el punto número 3 es las ventajas y desventajas. Lo que sí no me gustó para nada es lo último que menciona, de que ciertas armas potencien a una leyenda, pero que al usar otras que no son esas, te perjudique directamente. Esto me suena más a que ahora en vez de trabajar en balancear a las leyendas de forma que no estén rotas cambiando sus tácticas o lo que sea, mejor opten por hacer que, por ejemplo, ahorita que Crypto es meta y es de las más usadas, solo puedas usar ciertas armas tipo rifle de cargas o Evo 8. De esta manera la gente va a pensar dos veces si vale la pena usar una leyenda rota, pero teniendo en cuenta que no podrá usar buenas armas, ya que de ser el caso te va a perjudicar directamente. Como bien se dice al final, esto solo es una fase de pruebas y que ni siquiera está en los archivos del juego, pero debido al revuelo que causó en la publicación DX, se puede ver que la gran mayoría de jugadores no están de acuerdo con esto, más que nada por lo que mencioné anteriormente. Si bien benefician a que las peleas y partidas sean más rápidas, también fomenta un estilo de juego más campero y que ahora simplemente con lootear balas y consumibles sea suficiente, lo cual honestamente es muy aburrido. Todo esto nos deja con muchas incógnitas, como el que va a pasar si quieres lootear armas de enemigos, que va a pasar con las armas doradas y míticas, entre muchas otras cosas. Espero que independientemente de si lo implementan o no, lo hagan de la mejor manera para que no afecte a la comunidad ni al juego. Sin importar lo que hagan, en este canal les estaré informando sobre todo lo que pasa en este tema y en otros puntos del juego. Sin más por el momento, eso ha sido todo. Espero te haya gustado. Si fue así, dale like y suscríbete para estar al tanto de todo lo nuevo en Apex Legends. Y pásate por mi canal para ver los múltiples videos que te pueden ayudar a mejorar. Sin más que decir, nos vemos en otro video. ¡Gracias!